hola a todos bienvenidos a canal de la instalación te traigo este vídeo tutorial sobre la nueva actualización acumulativa la kb55033 de windows 10 antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse comenten en el like comenten clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones microsoft ha lanzado sus nuevas actualizaciones de seguridad para windows y el resto de sus productos en un nuevo martes de parque siempre se recomienda instalar estos parches de seguridad cuanto antes en cuando tengamos oportunidad para poder ser para poder estar seguros desde el primer momento pero en esta ocasión es esencial instalar las nuevas actualizaciones de seguridad de windows ya que no sólo corrigen 44 vulnerabilidades sino que se centran en corregir dos graves vulnerabilidades el de print nightmare y el de petit potam que están poniendo en peligro a millones de pc en todo el mundo en total los fallos de seguridad solucionados por microsoft en su sistema operativo en este nuevo martes de parches han sido 44 de los cuales 7 han sido calificados como críticos y 37 han sido considerados como importantes y de estos 44 fallos de seguridad 3 se han sido de tipo rc que es de ejecución de código remoto 8 del tipo de divulgación de información y 2 de denegación de servicio y 4 de tipo spoffing en total los nuevos parches de seguridad corregir entre vulnerabilidades del día cero y una de ellas explota activamente por piratación informáticos el parche cabe 550 33 llegar para las versiones de windows 10 2004 que es la build 19 0 41 punto 11 65 20 h 2 que es la build 19 0 42 punto 11 65 y la 21 h 1 que es la build 19 0 42 punto 11 65 respectivamente los errores corregidos del día cero son los siguientes que es el ve guión 2 mil 21 guión 36 9 48 es una vulnerabilidad de elevación de privilegios en el servicio de windows update medic el cbe guión 20 21 guión 36 94 2 es una vulnerabilidad de suplantación de identidad de windows lsa el sve guión 20 21 guión 36 9 36 es una vulnerabilidad de ejecución remoto de código en la cura de impresión de windows y las novedades de esta actualización es que se ha cambiado el requisito de privilegios predeterminados para instalar controladores después de instalar esta actualización debemos tener privilegios de administrador para instalar controladores si utilizamos punto e impresión debemos de consultar la actualización cabe 556 52 que es el cambio de comportamiento predeterminado de punto e impreso y el cbe guión 20 21 guión 34 481 para obtener más información los problemas conocidos de la de esta actualización acumulativa son cuando se usa el editor de métodos de entrada y me japonés de microsoft para escribir caracteres kanji en una aplicación que permite automáticamente la entrada de caracteres furigana es posible que no tenga los caracteres furigana correctos es posible que debas introducir los caracteres furigana manualmente dos dispositivos con instalaciones de windows creadas a partir de medios sin conexión personalizados o una imagen iso personalizada podrían tener a microsoft edge legacy quitado por esta actualización pero no reemplazando automáticamente por el nuevo microsoft edge este problema sólo se produce cuando se crean imágenes iso o medios sin conexión personalizados mediante la integración de esta actualización en la imagen sin haber instalado primero la actualización de pila de mantenimiento independiente el scu publicada el 29 de marzo del 2021 o posterior para evitar este problema hay que asegurarnos de integrar primero la scu publicada el 29 de marzo o posterior en el medio sin conexión personalizado o la imagen iso antes de integrar la lsu para hacer esto con los paquetes combinados de scu y lsu que ahora se usan para windows 10 versión 20 h2 y versión 20 04 deberán extraer la scu del paquete combinado después de instalar la actualización del 21 de junio del 2021 que es la kb 536 90 algunos disponibles de la cv 536 90 y el dispositivo no pueden instalar nuevas actualizaciones como la actualización del 6 de julio del 2021 que la kb 542 49 45 o posterior recibiremos el mensaje de error que les mostraré a continuación después de instalar esta actualización la api de elastic file system que es el fs que es el open encrypted file raw que se usa a menudo en software de copia de seguridad no funcionará cuando se realice una copia de seguridad en o desde un dispositivo en windows server 2008 sp2 open encrypted file raw seguirá funcionando en todas las demás versiones de windows local y remota este comportamiento es el esperado porque se solucionó el problema en el error sve-2021-36942 si ustedes quieren instalar esta actualización de manera manual en la descripción del vídeo les voy a dejar el catálogo de windows update donde aquí ya ustedes pueden descargar lo que es para la versión 20 04 20 h2 y 21 h1 entonces ustedes nada más la descargan para pues la versión que quieran si es arm 64 x86 o x64 entonces ustedes la descargan y la descargan de manera manual si de casualidad todavía no desaparece esta actualización entonces como vemos a mí ya tengo instalada lo que es esta versión nos vamos a ver esto de actualizaciones desinstalar pero aquí vemos luego me aparece actualización de calidad que es la kb55033 entonces yo ya la tengo instalada vamos a ver lo que nos abre si ustedes por ejemplo tienen problemas con esta actualización y no quieren instalar actualizaciones todavía pues como les he dicho siempre deben de pausar las actualizaciones por 7 días o en su caso se van a opciones avanzadas y luego le dan en pausar hasta por un mes más o menos las actualizaciones y listo entonces ya con esto se evitan los problemas si tienen errores al momento de que instalen alguna actualización si ven aquí ya la tengo instalada es esta y ustedes pues nada más seleccionan y le dan a instalar por si llegan a tener algún problema si antes de instalar las actualizaciones pues es recomendable también crear un punto de restauración y se crea un punto de restauración para que si no pueden desinstalar las actualizaciones puedan regresar con el punto anterior miren si ven aquí me aparece que está desactivado le damos en configurar le damos activar la protección aplicar a aceptar ya nos habilita la unidad disponible de c y luego le damos en crear un punto de restauración aquí nosotros creamos el punto de restauración para que nos aparezca al momento de restaurar el sistema ok correcto y listo entonces pues de esta manera podemos instalar o desinstalar las actualizaciones que llegaron del martes de parche y pues bueno con esto termino este video espero les haya gustado no olviden suscribirse denle like comenten denle click en la campanita para que reciban todas notificaciones nos vemos hasta la próxima está en el canal Dani hasta luego bye bye